Desde el Grupo Municipal del Partido Popular le pedimos al alcalde lealtad institucional y que explique en qué han empleado los 230.000 euros de dotación de material de protección EPIS. Queremos saber el criterio que ha utilizado para la adquisición y el reparto de este material, sobre todo cuando somos conocedores en el Grupo Municipal del Partido Popular, de que hay personal esencial del Ayuntamiento, como es Policía Local y Bomberos, que están trabajando con protección donada por empresas y particulares, que le han hecho llegar al concejal delegado una carta reclamándole no solamente este tipo de protección, sino también los test diagnósticos para saber si están contagiados. El alcalde debe saber que movilizar no es lo mismo que adjudicar, y a criterio del Partido Popular nos parece que un millón de euros es una cantidad muy escasa, no solamente para hacer frente la situación en la que nos encontramos, sino al panorama de crisis profunda que va a venir cuando se levante el confinamiento. Debería el alcalde y todo el equipo de gobierno copiar los modos, maneras y medidas de ayuntamientos cercanos, de instituciones como la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, y no atacarlas, sino ponerse a trabajar por los vecinos de Torremolinos, que ya lo están pasando muy mal.